En este caso, ellos son mis compañeros de la generación 43, ellos son nuevamente 46, corrigiendo, yo soy la 43. Ellos tienen aproximadamente dos meses que entraban a lo que es el área de capacitación. Ellos van a proceder a hacer una pequeña demostración de lo que vendría siendo el RCP o lo que conocemos como reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es lo que le vamos a dar al paciente? Lo que el paciente necesita. Si el paciente no tiene pulso, le vamos a dar pulso mediante las compresiones. Si el paciente no puede respirar, le vamos a ayudar a respirar nosotros mediante insuflación. Si, en este caso, como siempre, para nosotros, la primera regla es los medios de protección personal. Entonces ellos entran con su protección personal, están haciendo su ASC. Entran. ¿Estás segura? ¿Puedes trabajar? Aplicamos. El paciente tiene un paciente que se cayó. Este solamente es un paciente. Vamos a abordar los pacientes que hay, es uno. El paciente no responde. Señor, señor, ¿me escucha? El paciente no responde. Está alerta. Señor, señor, ¿me escucha? No te responde. Me responde. Señor, señor, ¿me escucha? El paciente no responde. Estímulo doloroso. El estímulo doloroso es con la intención de que si el paciente está un poco somnoliento o no nos responde, al momento de realizar un pequeño estímulo doloroso, el paciente puede reaccionar. Como todos. Si nos pellizcan, nos asusta, nos duele. Entonces eso nos hace que reaccionemos. No te responde el estímulo doloroso. Voy a checar el pulso. Mil uno. Mil dos. Lo va a revisar por más de cinco menos de diez segundos. Mil siete. Durante ese transcurso lo que va a hacer realizar mi compañero alrededor de todo el cuerpo para determinar si se encuentra alguna hemorragia presente, si se encuentra algún objeto alrededor del paciente que nos pueda decir qué fue lo que provocó que el paciente no esté reaccionando. No tienes pulso. No respira. Al pasar la maniobra de RCP. Ok. Maniobra de RCP. ¿Cómo vamos a iniciar nuestra maniobra de RCP? A la altura de las tetillas vamos a trazar lo que va a ser una línea imaginaria. Vamos a colocar una mano, si ustedes son zurdos o derechos, una mano encima de la otra. Con esta palma, en la parte de en medio, vamos a colocarnos y vamos a empezar a dar compresiones. La espalda debe estar recta, nuestros brazos bien estirados y las rodillas, pues obviamente es muy cansado, pero dicen que el RCP entra por las rodillas. Así es que nos vamos a estar un rato. Vamos a iniciar compresiones. Compresiones de treinta compresiones por dos ventilaciones durante cinco ciclos. Vamos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, viernes. Porque si por ejemplo él se iría a alcanzar, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí. Por lo que yo estoy escuchando que mi compañero va en la compromisión 24-8. Al siguiente siguiente.